Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado Y tarjetas de 20$ Así que bueno, muy guapo este sorteo Estoy a, sí, 40, 41 puntos del top 10 42 Sí, porque esto no ha cargado, la verdad Yo tengo, estoy al 30 Mismos Y no me ha dado resen ni siquiera Tampoco ¿Me da, Mark? Sí Me avienta, tío Me voy a gustar Joder, no podía agarrar Ahora te lo miro, Christian Nah, el top 100 Es menos Es menos, es menos Vamos a salir disparado al nitro de medio, bro Ni siquiera pela, vamos Me había dicho atrás ¿Te pegas, eh? ¿Te pegas, eh? ¿Te quiero otra vez? ¿Qué hayas repasado, tío? La verdad ¿A ti? Oh, vaya toque, tú Joder, me tío Venga Psycho Joder, me has tan toro, ¿eh? Pata la baja, tío Tengo Nice Eso sí que me gusta de Doctan, eh, tío Los doble toques es muy fácil de seguir Al menos No sé qué placebo mío Pero me gusta la vida, tío Joder, me voy a ir, ¿te? ¿Te pego a esta, tío? Está esperando el toque fuerte No le peto, ¿qué más? Se tira, bro Madre mía, que tonto es Que es tontísimo, te lo digo, ¿verdad? Sí, yo también Es open, creo, ¿no? No, no, no lo he cambiado Venga, pues follado No se le petas, tú Joder, madre mía Agabus es desback, es el real lo vendí Antes de que se fuera a los tradeos Yo prefiero el dinero, la verdad Yo prefiero el dinero, la verdad Le pillo dos ¿Este? Es fuerte de Dao, ¿no? ¿Por qué sabe tan fuerte, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, pega encima No te lo vuelve Viene esto Me voy Estoy, ¿eh? ¿Pachetas? Te va a golpear, pero Estoy fuerte de Dao Esta redirex está ahí, bien Puedo cortar ¿Me ha tomado? Pongo un regadito, la verdad Se agradece, ¿eh? Sí Dios ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo no llego, feck Firve supongo No ha sido un mejor pase, pero Edna No estava pensado que tuviera manera Bueno, boost A Queen A Prospo Do Que la ya dos La peino como morata Y nos fuimos Pero la toca sin querer, da gracia que no me ha metido en propio. Yo le he pillado a usar este, solo esta vez eh. ¿Sabes que voy yo? Si, voy a ver. Pero de las tortas que me estoy llevando. No puedo. He empujado. Cero eh. No sabía. He caído ahí eh, no tenía chance de esquivarte. Eh. ¿A ti? Vamos a tirar, ¿verdad? Ah, estoy por matarte. Adentro. Uy, ya, ya, ya. Ah, tiene reset. No sé cómo me ha dado el reset, ¿verdad? A ver, porque a mí esos reset me lo dan eh. ¿Cómo es eso reset, bro? ¿Cómo es eso reset? WTF. Es que solo lo ha tocado, solo ha tocado la parte en medio del coche. No ha tocado ni las ruedas. La parte del coche. Madre pepo. No llego eh. Madre pepo, ¿qué cojones? Me ha vuelto. Oh, me ha chotado el muñeco menos mal. ¿Como cero? ¿Hago fake? Me ha chotado bien y no llego. No, hombre, no. A ver, ven. No sé. Perfecto. Nada, he hecho hebdo que ha medido, la verdad. Me ha chotado el tight. Ah, glico para el costado y eso. Para la izquierda, de verdad. Me ha chotado el contrario, tú. Llévatela. Me voy a cortar ya. ¿Qué importa? Me voy a petar. Me ha pillado el pad. Me pillo ese boost. Poco arriba. Llego a esta. Me apoya. Me peta saltando, lo acabas de ver. Nice. ¿Cuántos nos han dado? 10. Menos para el top 10. Al 20 ya estamos. Creo. A ver. Sí, mejor sea. 1972. Estoy en el top 22. No estoy en el 20 aún. Fuck. Venga, va. Hoy no ha estado el sote. A ver, es que hoy empieza muy tarde y mañana tendrá clase o algo. Sabes que empieza a las 12. No sé. No sé. No sé. No sé. Está muy bien. No sé. No sé. ¿Por qué no va? ¿Por qué paniqué tanto este buen hombre? Hombre, no, calma un poco La hostia se la lleva Y este también Y mi compañero la ha chotado fuera Qué guapo, bro La verdad es que me he tirado yo Qué guapo, histórico, no me ha ido ni el coche ¿Vale? ¿También no se ha gol? ¡Y me muero! ¡Joder, voy de dos puntos corruptos! Afuera, tío, te ha podido verme, tío ¡Soy un putísimo gordito! ¡Ahora no miro, que vi tú! ¡Gran, voy de Super Sonic! Estoy en el top 100 ¡Oh, me he llegado! Esto es tragedia No, no es tragedia Hostia, te estás a tomar por cudo y sin boost ¡Qué tragedia, bro! ¿Por qué la paras? Me sirve Me ha enganchado Sabía que me está viendo a petar, tío ¡Oh, my bad! No me ha llegado a tocar Y creo que eso era para él Bueno, las hostias que me estoy llevando Están siendo bárbaras ¿Eh? Me ha ido un poquito Al muñeco, pero menos mal No, pero puede que esté bloqueado por el Twitch Tooth Corrupto, que ahora te lo miro Para recuperar el punto de esta partida va a estar bien Si ganamos, claro Vale, voy después Open Nice Estoy haciendo, vamos Estoy follando con dos pases No está, paráis No, pero fue dos Vaya, voy a huilas Ah, bueno, gol Me sirve Objetivo top 20, la verdad Nice Seguimos Esa no es mala Ostias, pero como cojones Te ha enganchado, tú No me lo ha dado, bro Qué mal, de hecho Cómo no me lo ha dado El tío Está frío Te ha arregado, la verdad Saiko Me sirve Qué bien A ver, no lo paro Yo lo sigo escuchando No, porque me la ha metido en propia Tío Qué bien Rescat, así sí. Nice. Me ha ha ido un poco el Mike Boy, la verdad. Sin boost. ¿Para que falla el boost? Si he tirado eso, la verdad es que no me lo tiraba. Y aquí no he confiado, la verdad. Punqueada histórica, la verdad, me lo he encontrado. O sea, era mi intención, ¿no? Pero ha salido como muy bien. Qué bien, Rescat. Lo de Wilder. No sabía como antes, ahora. Es mejor que Nene. Coda polla, soy mejor que Nene. No sabía. No sabía como antes, no me lo he encontrado. No sabía como antes. Me ha quedado como antes. No sabía como antes. No sabía como antes. He paniqué, la verdad No confío, la verdad Ayuda, Jesucristo Nice He quedado muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Está buen Ah, carajo Guau, no, se la ganan Dime que llega, por favor Bueno, mal, tú Bueno, yo le daba, pero le daba bastante mal, así que me sirve Me sirve Seguimos, Nico Vamos por Facebook I'm coming Hemos hecho lo mismo Mira, que pase, por favor, papá Qué pena, no tiene boost Ayuda Esto es fuerte, ¿eh? Ya que se ha tirado Esto es traje, diablo Cuidado, ¿eh? La verdad es que quería hacer 50 para que me tuviera literalmente open Mi compañero Bueno, open no, pero Pero vas a que he hecho un 50 de mierda Por favor Estoy cero No hay ni pads No tengo ni pads Nice El problema es eso, tío Me dan 9, tío Con Stacey El problema de jugar con Stacey Ah, no Me ha tocado contra él Pensaba que me había tocado con él Bueno, entonces son puntos Me sirve, la verdad Ha sido una puta mierda Pero ha sido una puta mierda que me sirve El 32 estoy ahora mismo Si gano subo al top 30 Mínimo Tres 20 y algo Pecheta Tiene el reset, ¿eh? A ver, me he tirado, la verdad No sé cómo coño me ha enganchado, la verdad No sé cómo he petado Algo más Te quieres follar a mi madre también, tío Dándome de hostias aquí Estoy flipando, tío O sea, me caigo encima, tío Me gira todo el coche Qué huele de mierda, tío Qué huele de mierda, tío Nice Si, alguno irá con N, sí, Dani Pero es que hoy Lo ha hecho muy improvisado Yo no estaba Ha tirado atrás, tío Vaya, agarra, de hecho, me lloré No hay algo No hay algo Ay, no me ha peinado bien. Va a ser gol. Claro, la que se ha ido por bus ya sabía que era gol, tío. Sabía que va a hacer eso, tío. Me ha ido, ¿no? No, que ahora no lo sabe. No, no, qué vuelos es, eh. Bueno, mal que se va a ir, tío. Ay, que no me ha dado, oh my god. Nice. Va adentro, primo. Madre mía, vaya venta. Eso va a ser guay, ¿verdad? Va afuera, tío. Va a poder irme, tío. Me ha dado lo que hago. Nice, venga, va. Una más para el top, para el top 20, creo. Este es uno más.